Bienvenidos a una nueva entrega de evidencias paranormales. En esta ocasión vamos a tener grabaciones que los van a dejar muy aterrados, como por ejemplo la aparición de una figura en la casa de un hombre, el cual se había ido de vacaciones, o una figura sombría que fue captada en el borde del río de la Plata. Apaguen las luces y presten mucha atención. Esto es... La Huella del Terror. Un seguidor llamado Gabriel me envió una grabación que le habían mandado su primo, que lo dejó muy perturbado. El video fue grabado por un guardia de seguridad en Dock Sud, justo al borde del río de la Plata. Esta persona sacó su celular y quiso grabar un video mostrando un poco el lugar, para después mandárselo a su esposa. En ese momento no se había dado cuenta que en el video había aparecido algo que lo dejaría muy aterrado. en el video. La Tarapia del Triadal. La Tarapia del Retro. El carro que los dejó que los dejó que los dejó, del río de la Brata. Esta persona cercana a su esposa. Llorando de la Paloma del Triadal. La Tarapia del Triadal. La Tarapia del Triadal. La Tarapia del Triadal. La Tarapia del Triadal. Al parecer en ese lugar no había nada ni nadie, por esa razón le resultó muy extraño que eso haya salido en el video. Unos segundos después, la figura se va desplazando poco a poco hasta que se pierde por completo. Se ve claramente su caminar por lo que estaríamos hablando de la silueta de una persona, aunque esta es totalmente oscura. Ante estos casos en donde el sitio es un lugar donde se están realizando algunas obras, podemos pensar en que quizás alguna persona perdió la vida y que su espíritu ronda como alma en pena. Aunque por lo oscura de esta figura podríamos estar hablando de algo maligno. Hasta el día de hoy nadie pudo dar una certeza de lo que se pudo grabar en ese lugar. Un usuario de YouTube subió un video que fue grabado por la cámara de seguridad de su casa. Él dice que fue tomado durante unas vacaciones de cuatro días en Oregon, en el cual nadie había quedado en su casa, solamente estaba monitoreada por esta cámara. Esta apunta hacia la sala de estar. Cuando esta persona se puso a revisar las grabaciones, quedó totalmente perturbado, ya que podía ver cómo se había manifestado lo que parecería ser un niño asomándose. Asomándose. La sala de 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 la sala Esta persona no podía entender cómo Feca apareció ya que la casa estaba cerrada con llave y nadie había forzado ni las puertas ni las ventanas Para él lo que sin dudas estamos viendo es el fantasma de un niño que por alguna razón se manifestó Lo que nunca vamos a entender en este tipo de casos es por qué cuando suceden estas apariciones las entidades siempre están escondiéndose y nunca salen por completo Yo creo que alguna razón tiene que haber pero creo que nunca lo vamos a saber Esta persona quedó totalmente perturbada ya que no sabe quién era ese niño y por qué razón se manifestó en su casa Este caso fue subido por la cuenta de TikTok de Rosario Paranormal Una mujer había colocado su celular enfrente de ella para poder grabarse mientras estaba cantando Eso lo hacía muy seguido pero en esta ocasión le iba a ocurrir algo que le asustó mucho Miren atentamente La historia fue así Ella estaba con el hermano Estaban los dos en la casa Acá de Granadero Baigorria Viven enfrente del cementerio de Granadero Baigorria Y bueno, estaban con el hermano Ella tiene la costumbre siempre de subir videos cantando Filma el video Cuando lo están viendo De nuevo el video Ella para subirlo Ven que pasa algo Y estaban ellos dos solos Después de este suceso hace tres días Quiere mudarse Tiene mucho miedo de vivir ahí ¿Qué es lo que apareció detrás de esta mujer? Como dijo esta persona En ese lugar estaban ella y su hermano Y ninguno de los dos sabe qué fue lo que pasó detrás Esto le resultó tan perturbador Que piensa en mudarse de esa casa ¿Será que tenga algo que ver con que viva enfrente de un cementerio? Nos tendríamos que preguntar Si esa figura puede llegar a ser el alma De uno de los fallecidos que descansan en ese lugar Y que por alguna razón se hizo presente en esa casa ¿A vos alguna vez Te ocurrió algo parecido? Un usuario de YouTube Subió un video que fue obtenido por la cámara de seguridad De una casa Una familia se despertó Y encontró sus botes de basuras vacíos Toda la basura estaba esparcida por el patio Al ser una zona bastante boscosa Los animales carroñeros Son bastantes habituales ahí Es muy común para la familia Así que creyendo que era algún animal Revisaron las imágenes de la cámara de seguridad De su cochera Lo que la familia pudo ver en la grabación Nunca lo habían visto antes Miren atentamente Miren atentamente Miren atentamente Miren atentamente Miren atentamente ¿Qué era esa figura que se estaba asomando? La familia quedó muy perturbada, ya que no era ningún animal que hayan visto antes. Al parecer lo que tiraba la basura y rondaba por ese patio no era un animal. ¿Qué es esa criatura que se pudo grabar en esa casa? Un usuario de TikTok subió un video que grabó en una estancia en Chaco, Argentina. Era de noche cuando todos los que estaban presentes estaban afuera de la casa esperando para cenar. Cuando este hombre llamado Iván estaba con su celular grabando un poco, de repente se empezó a sentir observado. Así que se le dio por hacer zoom a una de las ventanas de la casa y lo que pudo grabar le heló la sangre. Una cara aterradora se estaba asomando por la ventana. ¿Cómo fue que apareció esa cara si adentro de la casa no había nadie? ¿Cómo fue que apareció esa cara si adentro de la casa no había nadie? Eso es lo que todavía se siguen preguntando. Hay muchos espectadores que afirman que en la provincia del Chaco suelen suceder estas cosas y que la actividad paranormal es muy recurrente. Hay algunos que ven la cara de un hombre y otros la cara de una mujer. Iván cuenta que se le hizo muy difícil entrar a dormir en ese lugar, ya que no podía sacarse de su cabeza la cara que apareció en el video. ¿Será que algo malo ocurrió ahí para que se haya manifestado esta entidad? Si tienes material paranormal que quieras que publique, mandamelo a mi whatsapp que ves en pantalla. Y si te gustó el video dale like y suscribite, así me ayudas a que el canal siga creciendo y vos te sientas parte de él. Esto fue La Huella del Terror.